Seguir amando y podemos seguir haciendo todo lo que hay que hacer, pero si no hay cariñito If we don't have a little bit of love, nothing is worth anything Mira Cariñito Un saludo para Perú Cumbia amazónica Todo por quererte, por amarte, por desearte Todo por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Ay Oh, yeah, look, look at her Ay, mi vida 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 Nunca, pero nunca Ay, mi vida 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 Ay, mi vida